El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que se vendió el antiguo avión presidencial Benito Juárez, el cual era usado por el expresidente Felipe Calderón. La aeronave marca Boeing Company, modelo 757-225, se vendió por la cantidad de 65 millones de pesos. De acuerdo al INDEP, con la segunda subasta de aeronaves se captaron 125.5 millones de pesos.